¿Cómo están a todos? ¡Ay! No, pero carajo Bien, salí Hola, ¿cómo están amigos de Cámara Incha? En una jornada más Estamos aquí en el set de Cámara Incha Con mi amigo acá, Omar Lara En una aventura más del romántico viajero Vamos la U Yo me acuerdo cuando empezamos en el 2011 Ganamos el primer partido a Fénix En el Estadio Nacional Y de ahí ganamos todos los partidos invictos Salimos campeones en el 2011 Y esperemos de que en esta jornada ganemos O sea, el primer partido Tenemos que empezar con el pie derecho Y mirando lo que va a pasar el sábado a mediodía Que ganarle al rival innumorable Nada más Bueno, la formación de los azules hoy día Vamos a... Ah, muy bien, dale, vamos Herrero en el arco Rodríguez, Jara, Vilches, Schultz Reyes, Lorenzetti, Espinoza Villa, Mora Y el delantero, Rosas Y hoy día al parecer va a jugar en el negro En el reemplazo de... Por los dos lados Sí o no, sí Bien, vamos, bien Limpiamente recuperó Lorenzo Reyes Vamos, Lorenzo Venga Vamos, Lorenzo Métete, no más Con personalidad, güey Mandemos un saludo a un ausente ilustre De esta grabación ¿Cuál es el ausente ilustre, güey? Vinter Satán Vinter Satán Saludos para ti Agustín Espero que estés viendo por ahí borracho No se nos acordamos de hoy Sí, güey Y que aparezca Y que aparezca Porque le quise ¿Te notas, compa? ¿Te pego una cápsula de humo? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a decir? Una canción ¡Oh, güeyón! Reyes Oye, entrega como el Loli No, el Reyes, no El Espinoza Oh, llegaste Bueno, el pase, Jara Dale, dale, dale Dale, dale, dale Exacto ¡Ah, güeyón! Buenísimo Vamos, vamos, muchachos ¡Excelente! ¡Oh! Una biche Revolución de Reina largo Arriba para el Pipe Mora ¡Oh! 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 ¡Utta! ¡No ha ganado! Ni un hueón ¡Uvilla! ¡Oh, weón! ¡Vamos! ¡Más fío, conejo! ¡Vamos, Rosa! ¡Vamos, patinela! ¡Vamos, patinela! ¡Vamos, patinela! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Rosa! ¡Cuéste! ¡Ay, la charqueta! ¡Vamos! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Estaría con alma rápido Dale, dale Pégale, dale Pégale, pégale Buena, güeyón Bien, bien Buena el conejo Bien, güey Ahora sí Dale, coreano Pero coreano, güeyón Dale coreano, dale coreano Bien Vamos, güeyón ¿Quién fue, Rosa? No, fue el Mora, güeyón Mora, bonita, Mora Mira Excelente, güeyón Fue mérito el arquero Se ve muy bien esquivada, güeyón Toca el artiro, güeyón No caes, güeyón Sí o no ¿Quién la toca aquí, güeyón? Cuando sale jugando en el partido Un guachipado Está grabado ese partido Buena, güeyón Buena, 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 buena Buena, la apriete Buena, la apriete Vamos, bonita Amarilla, pelota abierta para el Pipe Siempre Mora En la periferia del área De Bajader Guilherme Ya, ya, amarilla Amarilla, amarilla 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 No, no, no Vamos, vamos, penosa Entérale abierta Ya La misma La misma Buena, güeyón Buena, güeyón Ah, don Cotumado Calmao, calmao Calmao El timón Calmao Buena, güeyón Vamos, vamos, ahora sí Dale, 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 dale Encáralo Pero Villa, güeyón ¿Dónde está el Rivlin, güeyón? Pásate a uno, bubilla Pásate a uno, güeyón Yo, yo Siempre el Chapchón Oh, güeyón Eso, eso Lo único que faltaba, güeyón El rebote iba a chambonar, güeyón Y volvemos los 80 Una cagada Y volvemos los 80, güeyón No hacemos daño, güeyón ¿Sí o no? Cambado Somos como ese güeyón que baila toda la noche con la mina Y no pasa nada Y de repente viene el otro ganador Y se la agarra ¿Te acuerdas yo, no? En las quermeses ¿Se anduvo pasando con eso? ¿Cómo lo cuento con tanto detalle, güeyón? ¡Ahí está! ¡Ah, güeyón! Era Era un puntal Era un pedilches A ver, buscante Romero Se tiró como a ti ¡Ah, Matías, culiao! Allá, atrás, 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 atrás No, güeyón No saben ni llegar, güeyón Al segundo palo se la tiró No saben ni llegar Siempre quiero Me espera Gabriel Se tiró como a ti ¡Ah, qué buena, era buena, güeyón! ¡Ah, qué buena, güeyón! Era buenísimo Se lo pasaba igual Se lo pasaba, se lo pasaba Se lo pasaba, se lo pasaba Buena, Mati Buena, Mati Buena Mati Buen Conchete tu madre, güeyón No 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 ¡¿Cantar!? ¡¿Puera árbitro conche tu madre!? ¡¿Cantar! ¡¿Cuidado de Argentina el reino cuando viene otra vez? ¡Yacho! ¡Estera Romero! ¡Colibra con Michael! ¡Vamos! 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 ¡Viva que el pitufo! ¡Cantar Romero! ¡Pero muy bien! ¡¿Cantar! ¡¿Quién lo que está!? ¡¿Vamos?! ¡Qué árbitro! ¡Qué madre, güeyón! ¡Árbitro y la perra que lo parió, güeyón! Se ha jugado con las huevas y ese era el gol, güey. ¡Güeyón, el robot del árbitro, güeyón! ¿Cachaste? ¡Brasileños conchefumar y arrajao, güeyón! ¡Por la chucha! ¡Quién, otro tiempo! ¡En los patas volamos vuelta, güeyón! ¡Y todo el gol partió por una cagada que se mandó este güeyón que está en un lugar ahí que nadie velo. ¡Qué conchefumar, güeyón! ¡Ay, qué conchefumar, güeyón! ¡Vamos, güeyita! ¡Dale, Tibero, dale, dale, Tibero! ¡Eh! ¡La amarilla! ¡La amarilla! ¡Eso es, güeyón! Buena pronto, Tibero. ¡Uy, entró! ¡Prendido! ¡Eso es, güeyón, Tibero, también! ¡El Piro! ¡Uy, conchefumar! ¡Era golazo! ¡Oh, güeyón! ¡De nuevo viene el negro! ¡Oh! ¡Vamos, güeyón, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Curielo, dale, dale, dale! ¡Dale, Curielo, dale, 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 dale! ¡Dale, Curielo, dale, dale! ¡Este es Franz! ¡Chulis! ¡Pero, ah! ¡No me exigeo, güeyón! ¡El banderazo! ¡Dale, tranqui, tranqui! ¡Puta, güeyón! ¡Ni una, güeyona! ¡Ha jugado mal el pitujo, güeyón! ¡Sé que le pasa, güeyón! ¿Es el Corset que sigue en la pantalla? ¡Vamos! ¡Vente, vente, 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 te, obtiero! ¡Uh, güeyón! ¡Viene, obtiveros! ¡Ese conchefumar, güeyón, vamos! ¡Uy, cuidado, loco, güey! Lo que no había hecho en todo el partido lo está solucionando un tibero, güey. Entrar y dañar, ahí. Faltó el flacolar ahí, cabezazo. ¡Está habilitado, está habilitado! ¡Uh, qué mierda! ¡Corner! ¡Uy, güeyón, va a botar con el culo en dos manos! ¡Esto es negro, güeyón! ¡Te ha buscado ahora acá una Pepa! ¡Está un poco lejos, pero acá va! ¡Sácatura, Pepa! ¡Jaime! ¡Gana el tibero, gana el tibero! ¡Una se fue apagada! ¡Una se fue apagada, güeyón! Se ha ido apagando, güeyón. ¡Se fue enfriando, güeyón! Se chispa, güeyón, que me mostró el tricino, se ha ido apagando. ¡Nada, nada, bien, bien! ¡Veinticuatro de los segundos, tibero! ¡Veinticuatro de los segundos, tibero, arriba, ¡arriba, tío! ¡Avira, vos canta, ¿veres? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahora ya no es contado con el Tibero! ¡Los cero! ¡Los cero! Llega, llega, llega ¡Ah, conchito madre! Ya, 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 ya ¡Ahí está Mora! ¡Ah, Mora! ¡Ahí está Mora! ¡Puta Mora, weón! A los Sala, con todo el de Mundo y Betel Gran. ¿Qué era? Sí. Muy guapas en profundidad y le adoran la de Mulo, ¿eh? Mira. Mulo, como dije, tenía 10 dudas con el cambio de... ...como sea alpinosa. ¡Ah, Mora! ¡Pero, weón, Mora, weón! ¡Pato! ¡Brasileño, weón! ¿Cachaste? ¡Pato! ¡Alexander Pato! ¡Mira, weón! ¡Mira, weón! ¡Mira, weón! ¡Mira, weón! ¡Tienes mucho terreno que recorrer! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Tarcas con la cabeza, weón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Está buena esa, eh! ¡Esta la gano yo! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un rebote! ¡Un callan pase pa' él, boludo! ¡Tanta vuelta que nos vamos! ¡Tienes el almora! ¡Amora, weón, amora, amora! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está ahí el centro, weón! ¡Hastao! Bueno, esta ha sido una jornada más del programa de nuestro camarada hincha. Lamentablemente, para los hinchas de la U, nosotros nos tocó sufrir. Perdimos 2-0 de visitas, pero nada, está dicho. Queda otro partido de vuelta. Y... ¡Hasta la próxima! Esperemos que la U, como lo ha sido últimamente, ha demostrado buen juego. Y... Hay que tener fe, no más. Hay que esperar. Y es un proceso. Está recién empezando su torneo, no sé, pero... ¿Vamos a ganar el torneo, weón? Sí. La U jugó bien, weón. Jugó bien, pero tuvo una mala juega de que anunciaron un gol al principio que fue. Ahí nomás. Y el segundo, nada que decir. Ya fue como era. Pero bueno. Gracias. Saludos. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao.